No, ya es el tercero, pues muy contentos, la verdad que ya hemos estado en León comenzando el año varias veces, incluso mi cumpleaños creo que también. Siempre lo festejamos aquí. Sí, nos ha tocado acá, entonces bueno, pues nada, muy contentos, sabemos que es una feria que cada año, cada año tiene más y más gente y prestigio y convocatoria y todo, entonces estamos muy contentos de que nos hayan vuelto a invitar y bueno, pues ya empezando el año, como que toda la primera semana del año como que todavía estás en medio de vacaciones, no sé, pero pues muy contentos, vienen nuevas cosas, vienen nuevas canciones, estamos muy contentos con lo que van a escuchar muy pronto, estamos preparando la edición especial que saldrá a finales de marzo, edición especial de este tercer álbum, de Eres la persona correcta y van a venir colaboraciones que yo estoy seguro que a la gente le van a gustar muchísimo, estamos muy contentos con eso y preparando pues Viña del Mar, que será un concierto muy especial para nosotros, el 22 de febrero estaremos allá, antes estaremos en Perú, Bolivia, Costa Rica, después iremos a Argentina, y ajá, pero obviamente Viña del Mar pues nos emociona porque pues era como un sueño y bueno, pues faltan como 30 días. Además están festejando seis años, ¿qué ha sido lo más difícil en estos seis años para mantenerse en el gusto del público? Mmm, ¿qué ha sido lo más difícil? Hay que arrancar, ¿no? Pues yo creo que Raúl, aguantarme. ¿Aguantarlo? No, pues yo creo que este... Mira, yo creo que cuando ya empezó Río Roma, este, pues hay como en todas las carreras y así, hay días buenos y no tan buenos y así, pero los días difíciles fueron antes de esos seis años. Una vez que empezó Río Roma, la verdad que pues hemos estado en, pues entramos al corazoncito de la gente y ha sido increíble. La espera, antes de esos seis años, que casi fue de 10, ahí sí estuvo cañón, pero bueno, salieron muchas canciones que también nos han dado, no sé, cuando tú empiezas tienes mucho tiempo y mucha hambre y mucha hambre de éxito y entonces compones de una manera y el haber esperado de tanto tiempo, pues hizo que tuviéramos un catálogo ahí de muchas canciones que nos han servido hasta hoy. La verdad que no puedo decir algo que sea lo más difícil. Yo creo que levantarnos temprano y viajar mucho, dormir poco, eso sí, es duro a veces. ¿Cómo van con el reality ahí? Por mucha fuerza, ¿no? El RR de Río Roma Real. Ah, pues sí, estamos haciendo capítulos de Río Roma Real, los invitamos a que se metan así a internet y pongan Río Roma Real y sí, bueno, la verdad que no es algo que planeemos y así, simplemente pues hay alguien que está grabando todo lo que pasa y bueno, la verdad que están padres, yo invito a la gente que lo vea porque pues suceden cosas que no quizá nos imaginen. Hablando de febrero, o alguno de ustedes, bueno, que nos pueden compartir, son muy platónicos, ahorita que viene febrero, 14. ¿Ustedes tienen motivos de muchos chicos, son muy platónicos? Bueno, a mí me gustaba, a mí me gustaba, yo sí tengo una maestra de inglés que estaba muy guapa. ¿La historia? No, a mí me gustaba, no sé, me gustaba Lucerito. Sí, o sea, así, Dalía, ahora son mis amigas, no, este, Araceli Arámbula, ahora es mi amigaza. Ahora me encanta Kendall Jenner, ojalá que después sea mi amigaza, o más, no, pero este, es muy bonito, los amores platónicos, sabiéndolos amar, te dejan cosas buenas en la vida. ¿Hablaban de unas colaboraciones con la sonora de discos? ¿De quiénes van a colaborar? Sí, morimos por contarles, pero será muy pronto, o sea, lo haremos juntos así, pero es algo padre, estamos haciendo dos canciones, sobre todo nuevas, muy distintas a lo que han escuchado, y muy pronto les diremos, pero está buenísimo, la verdad, nos va a gustar. ¿Algún es muy específico? Bueno, viene una canción muy rítmica, la de Caminar de tu mano y Persona Favorita y todo, no, o sea, vaya, este, ha dejado mucho ritmo. Sí, o sea, vamos a antros y ahí está, y la ponen en bodas y muchas cosas, y nos gusta, porque, como el concierto, ¿no? O sea, hay baladas, así que, córtate las venas, pero nos gusta ver a la gente divertirse, casarse y bailar con nuestras canciones, y vienen más canciones en ese sentido. ¿El género urbano ahorita está muy de moda? Pues, a mí, yo siempre he dicho que, a mí sí me gusta el ritmo del reggaetón, no me gusta cuando las letras hablan, pues, de, así como, de, sí, ¿no?, tan despectivamente de las mujeres o así en general, no me gusta, pero el ritmo me gusta. Entonces, pues, no sé, lo de nosotros es obviamente la balada y algo mucho más latino, pero a Raúl sí no creo que me le gusta mucho el ruano y así. No, me gustan los ritmos, pero no es lo mío. Ajá, no sé. María Chica. Muchos de ustedes que son talentos mexicanos y han cruzado las fronteras, ¿cuál es su opinión de la perspectiva que le espera a los con nacionales en Estados Unidos y a los propios mexicanos con la llegada del poder de Donald Trump? Claro, bueno, pues, obviamente se ve un panorama que no va a estar nada fácil. Desde el año pasado se veía, hoy lo estamos sintiendo día con día, y pues... ¿No lo podemos creer? Sí, no, todavía no lo podemos creer, pero bueno, pues no queda más que hacer nuestra parte, ¿no?, y no depender de los demás, trabajar el doble, ser más inteligentes, y bueno, pues nuestros paisanos que están en Estados Unidos, pues también no la van a tener fácil, así que, pues no sé, creo que como mexicanos lo que tenemos que hacer es... Impulsar el mail en México. Exactamente, el mail en México. ¿Se unirían por el llamado que está haciendo los tiros del norte, el comunicado que le son esos unos días a favor del... Dígate que la verdad, no he visto el llamado, pero lo voy a ver, porque... Pues ellos siempre... Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores.